Uh, vuelves a vaina, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera ¿Qué harás? Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres, pero saber Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de lo que prefieres Y que nunca me quieres pasar Aventando patadas de ahogado Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos ven fumando No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar alguien por ti Estar alguien por ti Porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día Que tal va tu día Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa decir que es la mía Aventando patadas de ahogado Sin saber si la amamos, seguimos nadando Sin saber si la amamos, seguimos nadando Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cavando Regando las flores que de viejos nos ven fumando Aventando a patadas de ahorrar Si se oye si el alma nos seguimos ganando No te sigo tratando, agafando Pegando las horas que debemos no fumando Te llevaba a ti un poco suavemente y cantando No te sigo tratando, agafando Pegando las flores que de viejos no se fumando Quiero saberte lo que quieres, llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres y que nunca me quieras pausar No te sigo tratando, agafando